Llevamos de las piedras y nos vamos abrazando Que Dios te bendiga, te damos la gloria Y hasta la legislatura llegamos con la victoria ¡Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un pafleto! ¡Te juro que a esos dos les meto votos completos! A mí me curan tus ojos y tu manera de hablar Que da teniendo mal, que seguro que vas a abogadar En la punta en la que el cerro suspiraba un tubu-tubu Y en el suspiro decía, rollo todo el día Me lo dijo una cristana que lo vas a gobernar Y ahora me doy cuenta que me dijo la verdad Me lo dijo una cristana que lo vas a gobernar Y ahora me doy cuenta que me dijo la verdad Palo, 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 palo bonito, palo, eh ¡Sí, somos gobernos otra vez! Palo, palo, palo bonito, palo, eh ¡Sí, somos gobernos otra vez! ¡Un fuerte aplauso para todo ambos! ¡Aquí está nuestro presidente!